Uno de mis lugares favoritos que me inspira perseverancia y fortaleza es sin duda Ixtlahuacán. Tiene una mística especial. La calidez de sus habitantes y las maravillas que la naturaleza nos guarda en sus rutas y en sus campos, todo es fuente de inspiración para mí. Tierra fértil que nos brinda el mejor melón, frijol, limón, papaya, cacahuate, mango y maíz. Hombres y mujeres trabajadores y echados para adelante. Colimenses con quienes quiero trabajar de la mano para generar un cambio positivo. Lleno no solo de esperanza, sino de posibilidad y resultados. Vamos en unidad por Ixtlahuacán. Vamos a seguir escribiendo una buena historia. Quiero que las miradas reflejen la fortaleza y el temple que tenemos. Vamos por apoyos reales para el campo, por el fortalecimiento de nuestras tradiciones. Va por Ixtlahuacán, va por todo Colima.